¿Cómo está? ¿Cómo le va? Información de último minuto que se genera a esta hora y Telesur la transmite oportunamente. Nos vamos directo al Parlamento de Cataluña. Allí hay mucha, pero mucha expectativa, visto que en apenas minutos, como estaba previsto, se espera que intervenga el presidente de la Generalitat de Cataluña, de esta Comunidad Autonómica de España, Carles Puigdamont, para exponer los resultados del referendo independentista celebrado el pasado domingo 1 de octubre, en esta región, como decíamos, en esta Comunidad Autonómica Española. Una jornada que ha causado mucha tensión, visto que hay visiones completamente antagónicas, que hay posturas encontradas. Recordemos que el pasado domingo 1 de octubre, más del 90% de quienes participaron en ese referendo contra todo pronóstico, muy a pesar del despliegue policial y de la represión que dejó casi 900 heridos, se manifestaron o se pronunciaron en las urnas a favor de la causa soberanista. Entonces, en la hoja de ruta, la estación que sigue es justo esta que estamos transmitiendo en vivo y directo para ustedes. Esta sesión en el Parlamento de Cataluña, en el hemiciclo regional, justo para escuchar la intervención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdamont, que expondrá los resultados de este referendo. En un principio estaba prevista una declaración unilateral de independencia de la región catalana, visto los resultados que se obtuvieron democráticamente el pasado domingo 1 de octubre. No obstante, luego de las tensiones, de las peticiones de muchos y muchas, de conciliación entre las partes, de avanzar hacia la armonía, de tener sensatez y madurez política, se ha convocado a esta sesión. Inicialmente estaba prevista para el lunes. El Tribunal Constitucional de España la suspendió, la declaró ilegal, y entonces se ha previsto para este martes que la intervención sea, más que para una declaración unilateral, así explícitamente se ha dicho, sea para exponer los resultados de la consulta popular que se hizo el domingo 1 de octubre. El gobierno de Mariano Rajoy dice que no es vinculante esa iniciativa popular, por lo cual Cataluña no está apegada a derechos si pretendiera su gobierno, si pretendieran sus autoridades hacer una declaratoria unilateral de independencia. Mucha expectativa en torno a esta situación, todos los ojos puestos sobre esta sesión, que como vemos está por comenzar, ya están los diputados en sus respectivos curules, y se espera entonces que se haga el llamado para que el presidente o la máxima autoridad de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronuncie su discurso y haga la exposición que ABIEN tendrá a hacer en esta jornada, martes 10 de octubre. Ha habido una cantidad de movilizaciones que han acompañado esta iniciativa popular, estamos hablando de movilizaciones protagonizadas por quienes apoyan la causa soberanista, pero también hubo este fin de semana una movilización importante de quienes aseguran no apoyar la separación de España. Quienes aseguran ser además una mayoría silenciosa, según nos ha narrado en distintas oportunidades, nuestro corresponsal en Barcelona, Joan Ortiz Icerra. Entonces vemos todos los preparativos, es una jornada que muchos dicen marcará un antes y un después en la historia de Cataluña, hay que decirlo, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno español, ha pedido en más de una ocasión que Cataluña, que sus autoridades, vuelvan a la legalidad. Ha habido incluso fuertes presiones, ha habido persecución, ha habido amenazas, incluso previo al referendo. Hubo varias privaciones de libertad de quienes hacen parte del gabinete de Cataluña, hubo requisiciones, hubo decomisos, y el propio día de la celebración de la consulta popular hubo una represión tan brutal que la cifra de heridos, de lesionados, unos más graves que otros, casi llega a 900 personas. Entonces, a pesar de esta represión, a pesar de las múltiples presiones, incluso empresas privadas han insistido en que cerrarán sus filiales en esta región si finalmente se declara la independencia. Muy a pesar de todo esto, los partidos que apoyan la independencia y las organizaciones sociales que también están a favor de esta causa insisten en que ese es el camino y que no van a dar marcha atrás. La gran expectativa, la gran pregunta, el gran interrogante que se abre es si finalmente Carles Cuidamón declarará hoy, proclamará hoy, la independencia de Cataluña en esta sesión que está por comenzar. Allí, o en torno a eso, radican todas las inquietudes. Pareciera que hay muchos más interrogantes que respuestas en este momento. Seguramente iremos teniendo esas respuestas en la medida en que comience y luego avance esta sesión que comenzará o que iniciará en algunos minutos. Ha habido movilizaciones en torno a la necesidad de proclamar la república y ha habido también amenazas. Ayer el secretario de Comunicaciones del Partido Popular, del partido de gobierno, de la organización política de la cual hace parte Manuel Rajoy y su equipo, decía que tenían que volver a la legalidad y que podía pasarle a Carles Cuidamón tal vez lo mismo que había pasado en años anteriores con otro presidente de la Generalitat que decidió declarar la independencia. Este fue enviado a la cárcel, fue apresado, fue torturado y finalmente fue asesinado. Muchos han dicho que estas amenazas ya van mucho más lejos de lo que se imaginaban, que esto es grave, incluso en redes sociales hubo un estallido de mensajes en contra de esas palabras que pronunciaba ayer el secretario de Comunicaciones del PP, Pablo Casado. Así la situación, el gobierno catalán pauta o pautó para este martes 19 esta sesión, comienza la sesión, vamos entonces a escuchar en breve lo que se está generando allí dentro del hemiciclo regional. Los representantes del gobierno de la Generalitat, que están encabezados por Carles Cuidamón, como hemos dicho, mantuvieron una reunión durante la mañana de este martes. No hubo adelanto alguno de cómo será la presentación que estamos por ver, de la cual estamos por ser testigos, todas las ideologías tienen derecho a manifestarse de forma cívica y pacífica, tienen nuestro respeto más absoluto. Decía, por ejemplo, Jordi Turull sobre manifestaciones que se han generado a favor y en contra de la independencia. Volvía este vocero a denunciar las presiones del Estado español, que no han parado. Decía, han intentado perjudicar la economía catalana y acaban perjudicando el conjunto del Estado. Aseguraba Turull, en alusión a esas presiones que ya decíamos, se han puesto en marcha y que han hecho que incluso empresas trasladen su sede física, la muden, de Cataluña hacia otras regiones de España. Hay que decir que Cataluña es una de las 17 comunidades autonómicas de España. Cataluña representa el 19% del PIB español, así que no es poca cosa lo que en términos económicos y financieros significa esta comunidad autonómica para el reino de España. Y no es poca cosa porque son muchas sus habilidades, o mejor dicho, lo decimos mejor, son muchas sus fortalezas, las de esta región, en términos turísticos, en términos de investigación. Y claro que tiene un lado flaco, que es el de la deuda. Depende en buena medida de los préstamos que hace el Estado central. Son datos económicos que complementan o que están imbricados a toda la situación política que se está viviendo. Una cosa está completamente ligada a la otra, está por hablar el presidente de la Generalitat. Ya comienza su intervención. Apenas tengamos la traducción de esta intervención del presidente de la Generalitat, Carlos Puitamón, pues oiremos oportunamente sus palabras, su pronunciamiento. Lo decíamos, ahora sí lo tenemos, vamos a escuchar. Comparesco efectivamente a propia petición para analizar la situación política. Comparesco en el Parlamento después de los resultados del referendo celebrado el 1 de octubre para explicar las consecuencias políticas que se derivan de él. Soy consciente, como también muchos de vosotros, que hoy también comparezco delante del pueblo de Cataluña y de mucha otra gente que ha fijado su atención en lo que hoy pase en esta Cámara. Vivimos un momento excepcional de dimensión histórica. Sus consecuencias y sus efectos van mucho más allá de nuestro país. Y se ha hecho evidente que lejos de ser un afer doméstico interno, como hemos escuchado muchas veces por parte de quienes han negligido su responsabilidad en no reconocer qué pasa, Cataluña es un afer europeo. De mi comparecencia no esperen ni amenazas, ni chantajes, ni insultos. El momento es bastante serio como para que todos asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde en la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir a ella, ni con la palabra, ni con el gesto, a incrementarla. Al contrario, quiero dirigirme al conjunto de la población a los que se han movilizado los días 1 y 3 de octubre, a los que lo hicieron el sábado en la manifestación por el diálogo, a los que lo hicieron masivamente el domingo en defensa de la unidad de España, y a los que no se han movilizado en ninguna de estas convocatorias. Todos, con nuestras diferencias y discrepancias, en eso, en lo que nos entendemos y en lo que no, formamos un mismo pueblo y tenemos que hacerlo todos juntos, pase lo que pase, porque así se hace la historia de los pueblos que buscan su futuro. Nunca nos pondremos de acuerdo en todo, como es evidente, pero entendemos, como ya lo hemos demostrado muchas veces, que la forma de avanzar no puede ser ninguna otra que la democracia y la paz. Esto significa el respeto por quien piensa distinto y encontrar cómo hacer posible que las aspiraciones colectivas con las dosis de diálogo y de empatía que estos requieren. Como se imaginan, en estas últimas horas y días, se me han dirigido muchas personas sugiriendo lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Todos ellos con sugerencias lícitas, respetables y propias de un momento como este. A todos los que yo ya lo he podido hacer, se lo he agradecido porque todos ellos tienen motivos fundamentados que vale la pena escuchar. He pedido opinión de varias personas que me han ayudado a analizar la perspectiva del momento y del futuro, también se lo quiero agradecer. Pero, señoras y señores diputados, lo que voy a exponer hoy no es una decisión personal ni un pensamiento de nadie, es el resultado del 1 de octubre de la voluntad del gobierno que presido de mantener su compromiso y convocar, organizar y celebrar el referendo de autodeterminación y del análisis de los hechos posteriores que hemos compartido en el gobierno. Hoy tenemos que hablar de los resultados del 1 de octubre en el Parlamento. Estamos aquí porque el domingo 1 de octubre Cataluña celebró su referéndum de autodeterminación. Lo hizo en unas condiciones más que difíciles, extremas. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra los votantes que hacen cola para votar. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra los votantes que hacen cola para votar. Desde las 8 de la mañana hasta que cerraron los colegios, la policía y la Guardia Civil golpearon personas sin defensa y obligaron a los servicios de emergencias a atender a más de 800 personas. Todo el mundo lo vio. El mundo también, que se estremeció por las imágenes que se iban recibiendo. El objetivo no era solamente confiscar urnas y papeletas, era provocar un pánico generalizado y que la gente, viendo esas imágenes de violencia indiscriminada, se quedara en casa y renunciara a su derecho de votar. Pero los responsables políticos de esta operación no tuvieron suerte. 2.286.210 vencieron el miedo, salieron de casa y votaron. No sabemos cuántos lo intentaron sin éxito, pero sabemos que los colegios clausurados violentamente son 770.000 personas más. Más de 2.200.000 catalanes van poder votar. Más de 2.200.000 catalanes votaron porque vencieron el miedo y también porque cuando llegaron, cuando llegaron a sus colegios, encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Las operaciones y registros policiales de las semanas anteriores, buscando urnas y papeletas, no impidieron el referéndum. Las detenciones de los altos cargos y funcionarios del gobierno tampoco no impidieron este referéndum. Las escuchas telefónicas, el seguimiento de personas, los ataques informáticos, el cierre de 140 webs, las violaciones del correo tampoco impidieron este referéndum. A pesar del esfuerzo y los recursos destinados a combater este referéndum, cuando los ciudadanos llegaron a los colegios, encontraron urnas, sobres, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este éxito logístico y político. A los voluntarios que durmieron en las escuelas, los ciudadanos que guardaron las urnas en sus casas, los impresores que imprimieron las papeletas, los informáticos que idearon y desarrollaron el sistema del censo universal, los trabajadores y trabajadoras del gobierno, los votantes del sí y del no, los del voto en blanco, a tanta gente anónima que puso su grano de arena para hacer lo posible. Sobre todo quiero enviar mi afecto y solidaridad a todos los heridos y maltratados por la operación policial. Las imágenes van a quedar en la memoria para siempre. Nunca vamos a olvidarnos. Debemos reconocer que la actuación del Estado introdujo tensión e inquietud en la sociedad catalana. Como presidente de Cataluña soy muy consciente que en estos momentos hay mucha gente preocupada, incluso asustada por lo que pasa y por lo que puede pasar. Gente de todas las ideas, tendencias, la violencia gratuita y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social, una decisión que no tiene efectos reales en nuestra economía. De hecho, lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía y esto sí lo tiene, son los 16.000 millones de euros catalanes que cada año cambian obligatoriamente de sede social. Cada año. Pero bien, sin duda, son hechos que reconozco que han puesto el ambiente mal. A todas estas personas con miedo les quiero mandar un mensaje de comprensión y de empatía, también de tranquilidad. El gobierno de Cataluña no se va a desviar ni un milímetro de su compromiso con el progreso social y económico. La democracia, el diálogo, la tolerancia, el respeto a la discrepancia y la voluntad negociadora. Como presidente voy a actuar siempre con responsabilidad y teniendo en cuenta los 7,5 millones de ciudadanos del país. Pienso que en este punto quiero explicar dónde estamos y sobre todo por qué estamos aquí. Hoy que mucha gente nos mira desde fuera y sobre todo hoy que mucha gente nos escucha desde todo el mundo, pienso que merece la pena explicarlo. Desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, Cataluña ha contribuido tanto como el que más a la consolidación de la democracia española. Cataluña ha sido no sólo el motor económico de España, sino también un factor de modernización y de estabilidad. Cataluña creyó que la constitución española de 1978 podía ser un buen punto de partida para garantizar el autogobierno y el progreso material. Cataluña se implicó a fondo en la operación de revolver el Estado español dentro de las instituciones españolas y internacionales y internacionales después de la autarquía. El paso de los años ha permitido destacar que el edificio constitucional surgido de la transición que en Cataluña se veía como un punto de partida para evolucionar a cotas más altas de democracia y autogobierno. Las leyes hegemónicas del Estado no lo tienen como un punto de partida sino como un punto final. Con el paso de los años el sistema no solamente ha dejado de evolucionar en la dirección deseada por el pueblo catalán sino que ha empezado a involucionar. Con coherencia a esto en el año 2005 una gran mayoría el 88% de este parlamento repito una mayoría del 88% de este parlamento siguiendo los procedimientos marcados por la constitución y repito siguiendo los procedimientos marcados por la constitución aprobó una propuesta de nuevo estatuto de autonomía y la mandó al Congreso de los Diputados. La propuesta catalana desató una auténtica campaña de catalanofobia avivada de forma irresponsable por quienes entonces querían gobernar España al precio que fuera. El texto que finalmente se sometió a referéndum en 2006 era muy distinto a la propuesta inicial que salía del Parlamento de Cataluña pero aún así fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos que fueron a votar con una participación del 47% del censo los votos favorables fueron 1.899.000 quiero remarcar que son 145.000 votos menos de lo que obtuvo el sí a la independencia el pasado 1 de octubre el estado no tuvo suficiente con ese primer recorte en 2010 cuatro años después de la entrada en vigor del estatuto recortado un tribunal constitucional de magistrados elegidos a dedo por los grandes partidos españoles emitió una sentencia que recortaba el estatuto por segunda vez y modificaba su contenido que ya había sido votado en referéndum por el pueblo debemos remarcar esto a pesar de haber seguido los procedimientos previstos en la constitución es decir a pesar de seguir el ordenamiento constitucional y el orden constitucional a pesar de tener el 88% del parlamento de cataluña detrás y a pesar del voto popular en referéndum legal y acordado la acción combinada del congreso de los diputados y sobre todo del tribunal constitucional convirtió la propuesta catalana en un texto irreconocible se debe recordar y subrayar este texto irreconocible doblemente recortado y no refrendado por los catalanes es la ley vigente actualmente este ha sido el resultado del último intento de cataluña por intentar modificar su estatus jurídico político por las vías constitucionales es decir una humillación pero esto no es todo desde la sentencia del tribunal constitucional contra el estatuto votado por el pueblo el sistema político español no solamente ha movido un dedo para intentar hacer marcha atrás y reparar lo que se rompió sino que ha activado un programa agresivo y sistemático de centralización desde el gobierno los últimos siete años han sido los peores que los últimos cuarenta el recorte de competencias a través de decretos leyes sentencias desatención y desinversión en estructuras en cataluña que son pieza clave para el desarrollo económico del país y un menosprecio grave hacia la cultura y la lengua catalanas todo esto que explico condensadamente en pocas líneas es lo que ha tenido un impacto profundo en la sociedad catalana muy profundo hasta el punto que en este periodo muchos ciudadanos de hecho millones de ellos llegaron a la conclusión racional que la única forma de garantizar la supervivencia no solo del autogobierno sino de nuestros valores como sociedad es que Cataluña se constituya en un estado los resultados de las últimas elecciones al parlamento en Cataluña así lo atestiguan además ha pasado otra cosa más relevante y es que en paralelo a la formación de la mayoría absoluta e independentista en el parlamento catalán se ha forjado un consenso amplísimo y transversal alrededor de la idea que el futuro de Cataluña sea el que sea tiene que ser decidido por los catalanes democráticamente pacíficamente y tiene que ser a través de un referéndum en la encuesta más reciente de un importante periódico de Madrid no de aquí sino de Madrid el 82% de los catalanes lo expresa así con el objetivo de hacer posible este referéndum los últimos años las instituciones y la sociedad civil catalana han puesto en marcha muchas iniciativas ante el gobierno y las instituciones españolas todo está documentado hasta 18 veces y en todos los formatos posibles se ha pedido un diálogo para acordar un referéndum como el que se celebró en Escocia el 18 de septiembre de 2014 con una fecha y una pregunta acordadas entre las dos partes en que las dos partes puedan hacer campaña y exponer sus argumentos y en que las dos partes puedan comprometerse a aceptar y aplicar el resultado a través de una negociación que proteja los intereses respectivos si esto se puede hacer en una de las democracias más antiguas consolidadas y ejemplares del mundo como es el Reino Unido ¿por qué no se puede hacer también en España? la respuesta a todas estas iniciativas ha sido una negativa radical y absoluta una negativa por cierto combinada con la persecución policial y judicial de las autoridades de las autoridades catalanas el expresidente Artur Mas aquí presente hoy y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigao hoy también diputada nuestra el exconsejero de la presidencia Francesc Combs todos ellos han sido inhabilitados por promover un proceso participativo no vinculante y sin efectos jurídicos el 9 de noviembre de 2014 no solamente inhabilitados también multados de forma arbitraria y abusiva si no depositan más de 5 millones de euros ante el Tribunal de Cuentas Español en pocos días todos sus bienes van a ser embargados y ellos y sus familias pueden estar gravemente afectados además de ellos una parte importante de la mesa de este Parlamento y de decenas de cargos municipales han sido querellados por expresar su soporte al derecho a decidir y permitir debates en favor del referéndum los recuerdos han presentado querellas contra la presidenta y miembros de la mesa del Parlamento porque han permitido que este Parlamento pudiera debatir la última ola represiva contra las instituciones catalanas ha sido la detención y traslado a dependencias policiales de 16 cargos y servidores públicos del gobierno catalán que tuvieron que declarar esposados y sin ser informados de la acusación que pesaba sobre ellos el mundo ha de saber que los líderes de las entidades que han liderado las manifestaciones más masivas y pacíficas de la historia de Europa hoy están imputados por un delito de sedición que puede comportar hasta 15 años de prisión los responsables de organizar manifestaciones que han dejado el mundo maravillado por su organización por su civismo y por su total ausencia de incidentes esta ha sido la respuesta del Estado español a las demandas catalanas unas demandas que siempre siempre se han expresado y se han de expresar de forma pacífica y a través de las mayorías obtenidas en las urnas el pueblo catalán reclama desde hace muchos años libertad para poder decidir es muy fácil asimismo no ha habido interlocutores en el pasado y no los encontramos aún en el presente no hay ninguna institución del Estado que quiera hablar de la demanda mayoritaria de este Parlamento y la sociedad catalana la última esperanza que podía quedar es que la monarquía ejerciera un papel arbitral y moderador que le atribuye la Constitución pero el discurso de la semana pasada confirmó la peor de las hipótesis ahora quiero dirigirme a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con preocupación lo que ocurre en Cataluña les quiero trasladar un mensaje de serenidad y de respeto de voluntad de diálogo y de acuerdo político como ha sido siempre me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de cual es la narrativa que se ha instalado pero me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de las razones que nos han impulsado no somos unos delincuentes no somos unos locos no somos unos golpistas no somos unos abducidos somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada no tenemos nada contra España y los españoles al contrario nos queremos reentender mejor y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña porque hoy desde hace ya muchos años la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un estatus quo que no votó y que no quiere efectivamente la constitución es un marco democrático pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la constitución señoras y señores señoras y señores con los resultados del referéndum del 1 de octubre pasado Cataluña se ganó el derecho a ser un estado independiente y se gana el derecho a ser escuchada y respetada tengo que decir que ser escuchada ya es algo porque lo que ha pasado en los últimos días en este terreno nunca ha pasado en años y hoy Cataluña es escuchada y respetada más allá de nuestras fronteras el sí a la independencia ganó unas elecciones por mayoría absoluta y los años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de golpes de porra las urnas el único lenguaje que entendemos las urnas dicen sí a la independencia este es el camino que estoy comprometido a transitar como se conoce la ley del referéndum establece que dos días después de la proclamación oficial de los resultados en el caso que el número de votos del sí sea superior al número de votos del no el parlamento y cito textualmente de esta ley celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña con sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente hay un antes y un después del 1 de octubre hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer llegado a este momento histórico y como presidente de la Generalitat asumo en presentarles los resultados de este referéndum ante todos ustedes y ante los ciudadanos el mandato del pueblo que Cataluña sea un estado independiente en forma de república de la Generalitat de la Generalitat Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por respeto. Con la misma solemnidad del gobierno yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no sea posible llegar a una solución acordada. Pensamos muy firmemente que este momento requiere no solamente la desescalada de tensión, sino también y sobre todo la voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre, resultados que tenemos que tener en consideración de forma imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir. Es conocido por todos ustedes que desde el día después del referéndum se han puesto en marcha a distintas iniciativas de mediación, de diálogo y de negociación internacional, estatal y también nacional, algunas de las cuales son públicas, otras que todavía no, pero lo serán, todas muy serias y difíciles de imaginar hace un tiempo. Las llamadas al diálogo y a la no violencia se han hecho oír desde todos los rincones del planeta. La declaración que hizo ayer el grupo de ocho premios Nobel de la Paz, la que hizo The Elders, ante el cual hay también el exsecretario general de Naciones Unidas, Cofinan, y otras personalidades mundiales, presidentes y otros líderes europeos. Hay este ruego al diálogo que recorre Europa porque Europa se siente interpelada por los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces necesitan ser escuchadas y todas, sin excepción, piden un tiempo para dar oportunidad al Estado español al diálogo. Hoy pertoca hacer esto por responsabilidad y acabo. Lo hago haciendo una llamada a la responsabilidad de todo el mundo. A los ciudadanos catalanes les pido que se expresen como lo han hecho hasta el momento, con libertad y respeto a los que piensan distinto. A las empresas y actores económicos les pido que continúen generando riqueza y no caigan en la tentación de usar su poder para asustar a la población. A las fuerzas políticas les pido que contribuyan con sus palabras y sus acciones a rebajar la tensión. También lo pido a los medios de comunicación. Y al gobierno español le pido que escuche ya no solamente a nosotros si no quiere, sino a los que abogan por la mediación y a la comunidad internacional y a los millones de ciudadanos de toda España que le piden que renuncie a la represión y a la imposición. A la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que se ocupe de los valores fundamentales de la Unión. Hoy el gobierno catalán hace un gesto de responsabilidad y de generosidad haciendo esta llamada al diálogo. Estoy convencido que en los próximos días si todo el mundo actúa con la misma responsabilidad y cumple con sus obligaciones, el conflicto entre Cataluña y el Estado español se puede resolver de forma serena y acordada y respetando la voluntad de los ciudadanos. Para nosotros no va a quedar porque queremos ser fieles a nuestra larga historia, a todos los que han sufrido y se han sacrificado y porque queremos un futuro digno para nuestros hijos e hijas, para toda esa gente que quiera hacer de Cataluña su tierra de acogida y de esperanza. Muchas gracias. Gracias.